Muy buenas a todos chicos, aquí Lord Infrid y hoy les traigo un nuevo capítulo de Moonlighter Bueno, justo donde lo dejamos en el capítulo anterior estoy grabando esto de corrido, aunque ustedes lo vean un par de días de diferido estoy grabando esto de corrido y lo dejamos o sea, lo habíamos dejado justo después de vender habíamos vendido prácticamente todo a muy buen precio, teníamos mucho dinero hicimos 5 pociones de nivel 2 para curarnos un poquito más en la mamorra forestal en este vídeo vamos a ir a la mamorra forestal hicimos la mejora de la armadura, tenemos toda la armadura mejorada tenemos la espada corta del caballero que también es una mejora que sacamos referente a la última vez que fuimos a la mamorra forestal así que en teoría voy bastante fuerte a la mamorra forestal quizás no lo suficientemente fuerte como para pasarla pero sí me veo fuerte como para llegar al tercer mapa al menos al tercer mapa y tengo también dinero como para comprar y poder volver y entrar a la misma tercera parte así que quizás, solo quizás lleguemos a ver el jefe de esta tercera parte con un poquito de suerte vamos para allá, mamorra forestal, cierto? un poquito de bosque y en teoría deberíamos pegar harto o bastante más miren, 310 de un hit que maravilloso una mejora de espada bastante simple y ya pegamos pero muchísimo y eso que no teníamos ninguna mejora de espada porque costaban bastante caro o sea que todavía podríamos venir bastante más fuerte para acá creo que dejé todo a ver sí, teniendo esto como estrellita la banda y todos los más quiere decir que tengo linkeado como favorito las siguientes mejoras las siguientes almas así que vamos a poder recoger todo sin mayores inconvenientes ojo que se muere todo bastante fácil quizás debiera comprar alguna poción para estas para estas plantitas o sea para este suelo que hace que se complique un poquito de vez en cuando ojo miren ahí que me pego pega bastante, es un veneno que pega bastante todavía no nos da ningún ítem para poder hacer las armaduras nuevas pero espero que matando al boss nos den al menos algo lo bueno es que estamos avanzando muy muy rápido aquí en este primer nivel pegamos muchísimo así que no debiera complicárselos tanto como para morir aparte que tenemos pociones de nivel 2 que nos curan 35 de vida cada poción así que vamos bastante bastante fuertes seguimos recogiendo ítems no me fijé si había habitación secreta mala mía ahí vamos a mirar al regreso ojo que nos dan de estas cositas que nos sirven para crear las pociones de nivel 2 porque las pociones de nivel 3 todavía no las puedo crear porque son bastante bastante caras costaban 7000 cada una y curan 200 entonces la verdad bastante bastante caro esas pociones de nivel 3 creo que por ahora son a pesar de que tengo vida suficiente no voy a esperar a quedarme con menos de 10 de vida para poder usarlas así que con las de nivel 2 deberíamos estar más que conformes ojo por ahí se muere aquí tenemos habitación secreta así que si nos caemos no debería ser mucho mucho problema perfecto no nos han dado cristales de poder es un poquito raro a ver si es un cofre sí es un cofre lo vamos a dejar ahí stand by ¿por qué? porque es vamos a esperar a desocupar completo el primer nivel y así podemos llevar el máximo de ítems posibles para la casa de forma segura ya casi estamos llenitos pero todavía se puede sacar más ojo que aquí nos puede dar arma no nos dio arma pero nos dio un fragmento de arma algunas cositas nuevas y tenemos una notita los guardias que son de unos colores más raros y variados son extrañamente más difíciles de destruir pero derrotarlos es la forma de describir los cristales de poder ojo que ahí nos están diciendo que los que son de un color un poquito más oscuro como es el que está arriba a la izquierda es que nos va a dar el cristal de poder ahí está cristal de poder y algunos ítems de más por aquí a la derecha creo que va a estar el boss por aquí a la derecha ¿no? sala de lones vamos a leerla porque no hemos leído mucho de acá ojo que esas hojitas tienen no sé si son escritos o qué cosas son bueno vamos a ver dice un descubrimiento reciente ha cambiado las reglas del juego estos amuletos han sido hallados en el interior de las mazmorras incluso yo he encontrado uno es una joya fascinante en lugar de desmayarte y perder los objetos al escapar de la mazmorra puedes insertar oro en el amuleto y te proporciona un portal que te transporta de vuelta a la ciudad ya nunca más tiempo o sea ya nunca más tiene uno que arreglar su vida y vagar por las mazmorras los más fornidos aventureros o héroes como les gustan que les llamen parecen ser reticentes al uso de los amuletos quiero decir bueno ¿de qué sirven las mazmorras si no te vas con cicatrices? claro aquí me está hablando de este emblema del mercader que... bueno en realidad no sé si del amuleto o del emblema del mercader que después me permite volver a la misma habitación la misma mazmorra ojo que aquí tenemos mucho veneno y el veneno para mí es complicado así que vamos a pasarla rápido a pesar de que no llevemos un par de golpes ahí bueno vamos a recoger hacia la realidad recuerden que tenemos la cura del pozo este mismo vamos a curarnos vamos a derrotar al jefe y vamos a volver al cofre para dejar todos los objetos y mandarlos para la casa debiéramos matar al jefe más o menos rápido sí, lo matamos muy muy rápido de la verdad lo pegamos muchísima vida por ese crítico de... ojo pensé que se había muerto retiré la mirada un segundo y me pegaron nos llevamos todos los ítems así que perfecto esa notita ya la habíamos leído vamos al cofre guardamos todo a pesar de que teníamos ese espacio todavía aprovechamos de mandar todo en seguro para la casa no tenemos ningún... ah sí, ahí tenemos dos objetos que son... que nos van a servir para hacer alguna cosa adicional pero tampoco algo muy llamativo que digamos nos vamos... nos vamos... ah, perdón, perdón, perdón no teníamos nada más que revisar por aquí no nos vamos hacia... el nivel 2 de la mazmorra ojo que me pegué estuntamente pero teníamos cunita así que no debería haber problema perfecto y nos vamos al segundo nivel de la mazmorra forestal chicos bastante bastante rápido pasamos todo limpiamos completo y no tuvimos mayor inconveniente no usamos ninguna poción vamos a bajar primero vamos a matar estos enemigos que son un poquito más pesados ojo que ya no están resistiendo ojo que había cofre de los que se hundía necesito matarlos rápido por favor, hasta que se vaya bien, bien, bien uff, casi se va veamos que nos da maldito, maldito y maldito pero son ítems que yo estimo que van a ser mucho más caros que los de la mazmorra golem esto de acá no sé qué hace ya, perfecto no hace nada prácticamente solo un objeto un poquito más la suerte ahí y este que es un poquito más débil debería morirse más rápido pero ya se está notando que necesito más golpes para poder matarlos ojo que aquí hay un cadáver y un arma lanza golem taladrante vamos a ver cuánto pega a lo mejor pega más de lo que creo que lo podemos ver aquí 45 no, no, no 2, 10 45 no, pegamos mucho más con esto la otra pega solo 45 chicos me había ilusionado por un momento pero no, era una basura literalmente necesito matar al que dispara bien este de acá debería ser sencillito y ojo que tenemos un primer vistazo a la tercera mazmorra así que vamos para allá son enemigos que resisten un poquito sí, resisten pero no tanto tampoco ojo que dejan como un quemado a ver si lo matamos rápido bien no nos dio nada nos dieron qué cosa nos dieron de hecho no nos dieron nada bueno fue un primer vistazo pero un primer vistazo bastante bastante mal ¿qué es eso? un primer vistazo bastante decepcionante la verdad me pegaron y no me llevé absolutamente nada perdón por estar moviendo ahí el celular bueno seguimos avanzando 156 de vida voy a estar atento para usar las pociones porque no me quiero morir eso sí que no quiero hacer morirme si que no por favor se muere nada no dio veamos qué nos da aquí objeto maldito nuevamente objeto maldito y un objeto ahí medio maldito por decirlo así bastante bastante malo por ahora este primero lo bueno es que estuneo y estunear es es muy muy bueno la verdad hay un charquito vamos a matar vamos a matar este primero que nos puede dar el cristal de poder no nos dio esta vez ojo cuidado se muere se muere si bien 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 vamos al cofrecito y solo maldiciones estoy teniendo estoy teniendo un poquito de mala suerte al parecer muchas muchas maldiciones en este capítulo chicos pero bueno eso lo vamos a dejar arriba y este que está maldito ojo que abajo prácticamente todo es maldito y este lo vamos a dejar en el lugar bueno primero aquí perdón para no tener que ir de nuevo al cofre no tenemos habitación secreta aquí ojo 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 estos enemigos pegan y pegan fuerte bien lo esquivamos perfecto ojo que ahí me llegó un mensaje que es bastante interesante que voy a tener que revisarlo después del video seguimos avanzando habitación de lore vamos a leerla porque aquí no nos venimos muy seguidos dice más patrones y secretos los que más allá del tercer nivel no os sentéis sobrecargados no lleváis demasiado botín sí demasiados tesoros pero no queréis deteneros no podéis deteneros entonces tengo algo para vosotros en algún lugar del tercer nivel escondido entre el principio y el final siendo el final la criatura gigante al fondo de la morra siendo más bien este final de la mazmorra tu final pero entonces entre esos dos puntos uno puede encontrar un brillo un destello de algo que sobrepasa un pozo de oscuridad infinita si eres lo suficientemente valiente te pido que confíes en mí y saltes al pozo descubre que hay ahí abajo ojo que parece ser parece ser ahí bueno eso está hablando claramente de las habitaciones secretas te está dando la pista para encontrar las habitaciones secretas pero parece ser que en el tercer nivel de cada mazmorra siempre hay una habitación secreta con cofre o eso quise entender no estoy seguro pero eso fue lo que entendí yo de ese mensaje así que quizás habrá que buscarlo ojo 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 que esto de aquí ya sabemos que es y la verdad no sé si sea buena idea activarlo porque en el anterior casi me matan ojo 34 de vida menos es que salen muchísimo voy a tener que usar una poción ojo que lo estoy viendo bien me estoy me estoy complicando más de la vuelta ahora sí ahora sí ya veo bien a los enemigos pero sí me compliqué bastante como uy 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 ese fue un golpe torpe por mi parte ese también fue un golpe torpe y voy a tener que usar una segunda poción una tercera poción quizás voy a tener que cerrar ahí el cofre sin más me gustaría llegar al final pero creo que va a ser para una siguiente vez porque me da un poquito de miedo ojo que salieron ítems que ya no puedo llevar a pesar de que ya mandamos muchos ítems para la base este de aquí que está solito lo vamos a vender vamos a vender esto de acá y ahí ya puedo llevarme estos dos de acá bueno estas salas estoy encontrándola un poquito decepcionante la verdad salen muchos enemigos se hace un poquito difícil pero quizás porque también no estoy tomándole todavía bien el ritmo para arriba ya fuimos y nos queda ojo que la habitación del jefe está bastante cerca o queda mucha más morra todavía por revisar porque aquí está el comienzo vamos a matar esto casi casi que me pegan nos vamos a poner a la espalda para asegurar y matar sin problemas ojo otro ítem que no puedo llevar ojo también que está saliendo ese bichillo verde y no me está gustando para nada ¿cuánto vale esto? vale muy muy barato y no me sirve para nada así que lo vamos a vender ojo que está bastante cerca el jefe vamos a curarnos rápidamente y vamos a ir a luchar contra ese segundo árbol todavía no conocemos quién está causando esta miseria parte de nuestro parte de nuestro bosque experimental continúa desapareciendo y se reemplaza con piezas destrozadas cubiertas de un limo verde claro ese que está a punto de salir ahora así que vamos a matarlo lo más rápido posible a pesar de que no puedo matarlo rápido ahora que lo pienso ¿por qué no puedo matarlo rápido? porque le pego muy poquito me faltan las mejoras de la espada 60 de daño ojo me alcanza para un golpe más vamos a usar una poción por si acaso que no quiero morir aquí alcanza a pegar ojo casi casi ojo ay uy casi casi que me muero me queda una poción pero si creo que lo mató si creo que lo mató chicos no puede ser usé la poción llevé un golpe y usé la poción no que fail más grande que fail más grande bueno nos vamos a ir a la villa obviamente porque tengo mandé cosas que fail más grande chicos lo había matado bien derrotado con una poción ahí en el inventario que no usé vamos a ir a vender vamos a usar una mejora de la espada y vamos a intentarlo nuevamente no los voy a dejar ahí con la gana chicos no los voy a dejar con las ganas entonces vamos a venir para acá aquí no tengo nada cierto vamos a guardar los cristales de poder y esto ojo perdí todo perdí todo perdí muchísimo ojo que tengo estos dos de acá y creo que todavía no tengo suficiente no no tengo suficiente porque esto ya lo tenía esto lo puedo vender porque era para la espada vamos a vender todo solamente no tengo nada absolutamente nada que se pueda usar para craftear armas o craftear las siguientes mejoras así que voy a tener que vender solamente tenemos dos de estas restos de katana que quizás me sirvan para más adelante no lo sé vamos a guardar eso y vamos a vender a los cristales de poder para que los voy a guardar y vamos a vender a ver si podemos sacar un poco de beneficio que por lo que estoy viendo no vamos a sacar mucho beneficio que digamos ojo que esto está en su ida así que vamos a ponerlo por 68 esto también así que lo vamos a poner por 470 esto y esto cuánto vale esto no lo sé pero vale 1275 más o menos vamos a ponerlo por 1200 para probar y esto vale más de 1275 ojo 1400 quizás tengo bastante dinero ahí creo que llego a pesar de todo lo mal que lo hice creo que llego tengo esos 5 tengo esos 5 esos 6 y estos 2 este está en su ida 850 ojo vamos a ponerlo por vamos a ponerlo por 1000 por 1000 por 1000 por 1000 esto de aquí esta de aquí valía 400 850 vamos a ponerlo por 700 o por 800 mejor dicho por 450 y este que vale 1100 vale 1100 y está en su ida lo vamos a dejar por 1400 quizás están un poquito caros puede ser pero necesito rascar lo más posible para poder hacer la mejora de la espada que si no no me va a alcanzar y ojalá hacer una mejora más de la tienda ojo que la embarré tengo que cambiar esos ítems ojo que se lo llevó ojo que estaba caro se lo llevó es lo importante me pidió que lo bajara pero ya no tengo más para vender de esos así que no hay problemas ese está bien vendido bien ojo 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 que ese por 1400 está vendiéndose a Ogaganga ojo que ese chiquillo quiere robarme te vi te vi que quería robarme así que mire y me dice va por lo más caro que tenía desgraciado bueno vamos a poner a vender nuevamente esto que estaban a 1200 cierto si 1200 después vamos a poner eso y esto esto de aquí todavía no se vende así que lo vamos a dejar ahí y este lo vamos a vender por 600 ya que está en alza y vamos a poner estos 3 ítems este de acá vale 60 60 un poquito más vamos a ponerlo por 62 y este valía 50 ah no pero por 50 estaba en precio barato así que vamos a ponerlo por 70 y este de aquí 90 vamos a ponerlo por 110 ojo que ya son precios muy chiquititos pensé que tenía más dinero pero al menos llegamos a los 37.000 así que puedo ser la mejor en la espada sin complicarme así que perfecto la mejor en la espada recuerden que pedía 36.000 creo recordar espero que no haya pedido los 64.000 porque si no estoy frito no hay nada que hacer algunas cosillas más vamos a poner a la venta estas dos esta de aquí por 300 estaba muy barata así que la vamos a poner por 600 y este de acá este de acá cuánto vale este de acá este de acá vale carito vamos a ponerlo por por 1500 por ejemplo y ya esas son todas mis compras o sea mis ventas perdón ya no puedo hacer nada más 46.000 si llego a los 64.000 a lo mejor puedo hacer dos mejoras tengo 50.000 no, no llego ni de coña no llego no llego si creo que voy a poder hacer alguna mejora extra de la tienda pero no llego ni pintado a los 64.000 para hacer dos mejoras de la espada 48.000 si llego a los 56.000 ojo que eso está caro esto de aquí estaba caro por ese precio así que lo vamos a poner por 500 ojo que eso estaba muy barato y lo puse a 1500 estoy viendo que están dando objetos bastante caros y eso que ni siquiera llegamos a la tercera parte de la mazmorra sino que estamos recién en el segundo nivel ahora ojo con la mejora de la tienda porque primero tengo que comprar las pociones necesito 4 pociones más como mínimo y quizás te va a comprar una quinta poción porque están pegando bastante están pegando bastante bueno se vende el último ítem no llegué a los 56.000 para poder hacer la mejora de 20.000 de la tienda así que nos vamos a quedar sin tienda lo siento chicos adiós vamos a cambiar de inmediato estos ítems por algo que me dé más dinero más 20% cierto eso y por acá también vamos a poner más dinero aumenta el tiempo de los visitantes no vamos a poner más dinero por ahí vamos a ir a ver al herrero nuestro gran amigo el herrero que la verdad es ese millonario con nosotros ojo que esto ah no perdón perdón mira tú pero todavía no podemos mira tú todavía no podemos hacer ninguna mejora no me falta un ítem me falta ah perdón 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 y este de acá ya lo vemos al menos vamos a ir a no era nada herrero nuestro gran amigo el herrero sino que era aquí hacer unas pociones necesitamos hacer cuatro pociones por tres mil de dinero y aparte de las pociones queremos hacer también encantamientos a nuestra espadita que sale treinta y dos mil y nos da veinticinco más de daño y ahí nos faltó una más de treinta y dos mil pero no tengo vamos a ir a ver la tienda ahora a ver si tenemos alguna mejora que hacer hacia la vía podemos hacer alguna mejora en la vía este de aquí que nos da objetos que no sería malo y en la tienda la caja registradora vale veinte mil me encantaría comprar esa caja registradora la verdad y esto vale sesenta mil es muchísimo vamos a comprar espacio extra y nada más porque no me alcanza bueno vamos a comprar también esta persona en la vía para dejar pendiente setenta mil el banquero bueno nos puede solicitar a este personaje mientras sea de noche vamos entonces a la mazmorra a intentar remediar ese fail que nos mandamos otro capítulo largo chicos otro capítulo largo el anterior ya fue de una hora y este yo creo que va a ser también más o menos largo porque no me quiero ir así de malas ganas o sea si un fail lo van a ver obviamente porque no no es la idea que no vean los fails también van a haber muchos fails como les dije estamos en en dificultad difícil ya pegamos un poquito más pegamos 180 por hit eso se va a notar si o si se va a notar ojo 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 que ese ítem es el que nos pedía tenemos la primera el primer ítem que nos piden todas las ropas así que necesitamos mucho de esto paja y la paja y la paja no es cara no no es para nada cara fluidos de vida por ejemplo sacamos 10 anteriormente así que quizás podamos con un poquito de suerte sacar muchas de esas pajitas y podamos hacer todo el set completo para poder pasar porque me imagino yo que para poder pasar necesitamos este set completo sí o sí quizás con un poquito de habilidad se pueda evitar el set ahí murí muy injustamente la verdad yo creo que deberíamos haber llegado sí o sí al tercer nivel una notita que vamos a leer enseguida cristal de poder si salgo de aquí con todos estos artefactos sería rico la gente de Rhinoka quiere artefactos de la mazmorra forestal sí ese creo que ya lo habíamos leído vamos a estar pendiente a las habitaciones secretas y ojo que tuvimos la habitación secretas si no hubiera sido un desastre total el último el último ojo me pegó muchísimo más de la cuenta ese pequeño bichillo seguimos avanzando tenemos 11 objetos de la mochila ya ocupados ojo que me comió el veneno tontamente nuevamente me pasa porque en el primer mundo o en la primera montmorra no había de ese tipo de suelos solamente estaba al peligro caerse y nada más perfecto aquí tenemos la habitación secreta vamos a ver de qué trata habitación de cofre nuevamente tenemos suerte nuevamente tenemos suerte aquí con los cofres ojo dos bichillos me comí un veneno tontamente me comí dos venenos me comí un golpe todo mal aquí en esta habitación después de llegar un par de golpes muy muy mal la verdad tenemos todavía la cura eso sí no me olvido pero la verdad recibimos muchísimos golpes una pajita ojo una pajita me gusta me gusta y ojalá que este de aquí sean cuatro no, no es porque no tiene la estrellita así que ya sé que no es pero al menos ya tenemos dos pajillas vamos a dejarlas por acá arriba este de aquí sabía que era muy caro así que también lo vamos a dejar por acá arriba ¿por qué? porque estoy viendo que pegan bastante rápido los enemigos y no me quiero morir ojo que ahí abajo hay un cuerpo quizás me dan algún arma ojito, ojito, ojito oh, y la lanza no la dejé poción maravilloso este bosque parece un lugar pacífico porque sus colares viñantes pero no te dejes engañar estos arbustos y árboles podrían ser las paredes eso es verdad pegan bastante y ya me mataron la verdad matamos eso matamos esto con unas hojillas vamos a ir a matar este otro perfecto y ya nos estamos quedando sin espacio habitación de lore que vamos a leer porque no hemos leído mucho acá a ver si sale una misma o no más patrón y secretos los que van más allá sí, ya se lo vimos leí en la anterior así que no podemos saltar seguimos avanzando tenemos la cura del jefe y al jefe no deberíamos pegar casi nada así que en teoría deberíamos estar más o menos bien ojo que hay dos habitaciones secretas esto no me había pasado por ahora o sea al menos ahora no me había pasado de que habían dos habitaciones voy a tener que usar una poción casi casi que me muero chicos vamos a ver que hay aquí en la segunda habitación secreta libro obviamente la vamos a abrir y que vamos a dejar por ese libro vamos a dejar esto bien lo más barato que pueda haber historia del bosque vamos a dejarlo arriba porque supongo que es caro y esta poción la vamos a meter por acá vamos bastante bien necesito la cura eso sí porque estoy viendo que estoy quedándome prácticamente a las puertas de la muerte ya varias veces para acá arriba debe estar la habitación del jefe seguramente sí perfecto nos curamos al máximo matamos al jefe recogemos todo y nos devolvamos el jefe ya con esta espada debería ser bastante sencillo perfecto súper sencillo la verdad no me dio ninguno de los ítems que necesito eso es lo malo pero podemos venir a dejar a la habitación secreta tranquilamente todos los productos que tenemos en nuestro inventario incluyéndose un grandísimo tomo todo para adentro lléveselo nomás seguro para la casa y avanzamos hacia el segundo nivel de la manmorra que espero esta vez poder pasar la verdad tengo una espada mejor tengo solo una espada mejor nada más pero en esa batalla estuvimos a punto de matarlo fue un poquito injusto y un poquito torpe de mi parte no haber apretado un poquito más rápido la poción otra poción ojo ah es que salió otro cuerpo perfecto muy tranquilamente este nivel o sea este esta habitación vamos a ver por mis barbas no puedo encontrar bulbo viejo ni en los cofres de madera ni en los de hierro deben de aparecer solo en los cofres dorados de las cámaras de las cámaras llenas de artefactos bulbos viejos ácido puro ojo ese ácido puro no sé qué es tengo una poción bueno vamos a ver el cofre de plata raíz y unos objetos malditos que no son los que necesito lamentablemente porque no tienen estrellita ojo que tiene pinta de que ese es un mimi mimi porque salieron pocos enemigos ay este hay que matarlo rápido porque va dejando enemigos no me quiero ni siquiera acercar a ese cofre porque es dorado y tiene pinta de mimi la verdad no no fue mimi bien y es un doradito así que espero que me den intenten de los que necesito para las armaduras si no voy a estar igual que en las telas y no son de nuevo chicos no son que podemos hacer aquí podemos quitarle la maldición a este por ejemplo podemos mandar para la casa ese que no sé cuál era y podemos mandar para la casa estos cinco jarrones por ejemplo aunque debían haber mandado este copia a ver vamos a leer la maldición dice este artefacto en la dirección indicada copia este artefacto al volver o sea si yo pongo estos cinco de acá y vuelvo a la casa con esto este de acá debiera convertirse en este de acá que son carísimos eso así que me conviene todo el rato bueno vamos bien el cofrecito de oro bien ese de ahí no llega así que podemos matarlo podemos cubrirnos y matarlos tranquilamente maravilloso sigamos avanzando le quedan 121 de vida lo tengo pendiente ahí para usar las pociones la habitación de lore patrones claro estas mazmorras tienen claramente patrones podría creer que se forman elevatoramente ese ya lo habíamos leído también se están repitiendo parece que no importa si son otra mazmorra no son nuevos quizás salga alguno nuevo por ahí pero se repiten por lo general avancemos ya revisamos cuatro habitaciones no sé cuántas son en total dice 50% saqueado parece que sí se cumple la regla de que hay cuatro cofres en cada mazmorra bastante si se ve por acá estos enemigos son sencillos de matar no debiera pegarme nada muchos ítems no me fijé si hay habitación secreta así que vamos a entrar y salir no la hay quita maldición quita maldición vamos a quitarle la maldición de hecho vamos a quitarle la maldición a este mismo para poder juntarlos ahí y lo juntamos así ahorramos un espacio deberíamos llevar el 75% saqueado ojo que pueden entrar y salir de esas habitaciones eso es un tip bastante importante de aquí no supongo que que se tenía que matar los rabios se estaba moviendo muchísimo este de aquí es sencillo se muere y ese de allá también es bastante sencillo y este es un cofrecito de oro así que nos va a dar bastante bastante recompensa quizás nos da algunas recompensas que manden a casa que sería maravilloso la verdad vamos a quitarle aquí una poción más tengo bastantes pociones y sí bastantes cosas que manden a casa dos al menos vamos a mandar a la casa todo lo que tiene en cada maldición ojo que tengo que quitarle la maldición a este porque es de los frágiles este es uno de los que rompe y me quedé sin espacio chicos me quedé sin espacio esto de aquí se queda muy barato este de aquí también no 300 no es tan barato este 1500 este no sé pero está con los muy baratos así que tú eres el elegido para irse perfecto perfecto no tenemos notita sigamos avanzando ese vamos a esperar que se mueva da tres golpes ojo 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 48 de daño chicos eso ya me me va a tener que usar una poción y concentrarme un poquito más ay vi el stun y quise quise pegar ya me está ileseando o sea unos enemigos con patrones tan simples me están haciendo la vida imposible esto de aquí si esto era barato esto era barato así que esto se vende y vamos a tener que devolvernos a casa chicos ¿por qué? porque no quiero arriesgar todos los ítems y quiero seguir avanzando tengo dos pociones que puedo meter aquí y me dan un espacio sigamos avanzando hacia arriba ya esta habitación aquí no no tiene ninguna dificultad o sea si aquí me pegan es netamente porque soy manco y casi me pegan la verdad vamos a romper esto por si acaso nos da algo no me da nada ya soy manco chicos soy manco pueden decirlo en los comentarios si llegaron hasta este minuto del video pueden decirlo tranquilamente en los comentarios infrit en manco no los voy a bañar ni nada de hecho los voy a felicitar por llegar a esta parte del video y voy a estar muy agradecido con ustedes porque sé que ven los videos completos ojo que aquí me voy a curar la pregunta es mato al jefe primero y después voy a casa para aprovechar todo el espacio máximo o voy para casa antes de pelear contra el jefe porque me puede matar yo creo que va a ser lo segundo esta de aquí podía saltármela pero no me la voy a saltar si debía me he saltado porque me está pegando muchísimo bien no me pegaron tanto como creí que me navegan y tengo bastantes items esto de aquí ya lo vamos a mandar para la casa y voy a poder probar mmm bastante interesante si yo creo que voy a irme antes si me queréis dar la espalda y que te mate así de fácil maravilloso yo no me voy a quejar estoy súper manco así que prefiero que hagan eso hay un enemigo que está saltando como loco que no sé que hace todavía así que vamos a intentar matar rápido ojo ojo tira bastante bastantes proyectiles un par de setitas y se acabó toda nuestra travesía aquí por el segundo nivel de la mazmorra así que si voy a ir a casa ¿por qué? porque no quiero usar las pociones y no quiero morir y perder todo lo que llevo prefiero gastar dos mil de dinero y volver a casa si un poquito pussy pero pero prefiero irme a las seguras chicos ya que tengo oh seis mil de oro pero imagino que tengo mucho más de seis mil de oro ahí en todo lo que llevo así que nos vamos a teletransportar a la casa guardamos volvemos peleamos contra el jefe nos curamos porque el jefe nos va a pegar seguramente y ojo fíjense 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 no me están viendo no me están viendo no sé cómo hacer que me vean creo no sé si ven el mouse ustedes no no se puede ver el mouse bueno pero ahí ese objeto que está marcado se clonó y me dio cinco así que bastante bastante suculento no da los que yo tenía sino que da el máximo posible que se taquea así que tengo más de la cuenta así que ya tengo un tip ahí súper importante para poder de repente me conviene guardar diez objetos que sean un poquito basura y y llevarlos para casa para poder venderlos y aquí ahora tengo muchísimo material eso lo vamos a guardar obviamente todo lo que tenga estrellita se guarda y vamos a aprovechar de vender porque si puedo hacer una mejora más de espada la voy a hacer antes de irme a pelear contra el jefe se guarda eso aquí se guarda esto acá y nada más y vamos a sacar unos pocos objetos más para poder vender porque me imagino yo si me estáis cobrando ocho mil de dinero para volver o seis mil no me recuerdo cuánto era lo que tengo ahí va a ser suficiente para vender a mucho más de seis mil capaz que llegue a los treinta y seis mil que me pide la mejora ojo que esto se está vendiendo casi por los cinco mil vamos a ponerlo por cuatro mil esto de acá se vende a mil trescientos y está en subida así que lo vamos a poner por mil setecientos eh que más esto y esto esto está por cuatro diez está en precio decente así que vamos a poner por cuatro treinta mil cuatrocientos está a precio decente la verdad chicos están vendiéndose todo muy muy caro muy muy caro la verdad mil cuatrocientos se venda una ganga vamos a ponerlo por mil ochocientos a ver cuánto cuánto me dan y acá abajo esto de aquí ya lo tengo al precio esto de aquí también lo tengo al precio vamos a poner esto 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 y esto sesenta y cinco vamos a ver si me aceptan sesenta y siete esto dos mil trescientos se vende ese y este es el dos dos mil trescientos vamos a ponerlo por dos mil creo que es un precio que se puede vender ochocientos cincuenta es un precio muy bajo vamos a ponerlo por mil trescientos cincuenta y esto mil setecientos se vende a precio regalado y está en subida así que lo vas a poner por dos mil trescientos yo creo dos mil trescientos vamos a abrir la tienda y ahí ya tengo diez mil veinte mil treinta mil cuarenta mil tengo cincuenta mil de dinero ahí chicos voy a poder hacer la mejora de la espada y mejorar la tienda y hacer de todo la verdad muchísimo dinero de la mazmorra forestal y eso que ni siquiera he llegado al tercer nivel estoy solamente en el segundo nivel trece mil ochocientos vendidos así como si nada cuatro mil de dinero y está en una ganga cuatro mil de dinero y está en una ganga ese hay que venderlo por lo menos por cinco mil y me dio seis mil de dinero porque estoy vendiéndolo con el porcentaje adicional se gana muchísimo dinero aquí voy a ganar muchísimo muchísimo dinero ojo que hay un ladrón este es un ladrón nueve mil de dinero se vendió a un buen precio y me dio trece mil quinientos me voy a hinchar voy a mejorar todo al máximo prácticamente bueno este mil ochocientos se vendía bien vamos a ponerlo por mil ocho cincuenta para intentar mejorar un poquito el precio vamos a poner estos dos vamos a poner estos seis que son baratitos noventa vamos a ponerlo por cien y este seiscientos si vamos a dejarlo ahí en seiscientos más dos de estos que se venden a cuatrocientos vamos a ponerlo por cuatro treinta para ver si se recalcula el precio y se coloca más estable diez mil de dinero ahí ojo que me va a dar más de diez mil trece mil si no me equivoco porque tengo treinta por ciento creo quince mil tengo cincuenta por ciento adicional eso muchísimo por eso me están dando más estoy vendiendo cincuenta por ciento vale mil ochocientos cincuenta todavía está bien el precio setenta mil de dinero chicos setenta mil de dinero ya tengo para hacer prácticamente todo lo que quiera vamos a ponerlo por mil novecientos a ver si se vende bien a ese precio ojo que se actualizaron ahí un par de precios también vamos vamos mil doscientos más novecientos más esos fueron ya un poquito más más bajitos y todavía tengo objetos arriba que creo que son caros también ojo que ahí hay algo un poquito caro ahí ya está un poquito un poquito carito ojo que todavía se sigue vendiendo esta mil novecientos vamos a venir a buscar algunos objetos porque no tengo nada que vender ya esto de aquí parece que son solo cosas baratas así que no creo que me den mucho más por esto de acá vendemos vamos a poner diez de estos por cuatro treinta dijimos que estaba bien cuatro cincuenta y vamos a poner esto también por cuatro cincuenta y esto también por cuatro cincuenta y ya que me estoy quedando sin tiempo para la tienda mil cuatrocientos es una ganga creo que este estaba por encima si mil novecientos está bien vamos a ponerlo por dos mil trescientos vamos a ponerlo carísimo ese se vendió no se vendió no se vendió no se vendió así que ese tengo que bajarlo vamos a poner estas cosas que son chayas y esto de aquí que es ha sido puro a ver esperense esperense ochocientos este está dentro de los más más baratos al resto lo vamos a vender por acá bueno en realidad no en realidad no este por ejemplo y este no me conviene venderlo solos este de acá dijimos que estaba un poquito caro por mil trescientos así que lo van a poner por mil cien ojo que puso carita fea quiere que lo baje quiere que lo baje y ahora que está vendida la baja no lo voy a poder vender tan fácilmente así que lo vamos a poner por trescientos cincuenta bastante bajo está bastante bajo de hecho casi regalado así que no me pueden alegar por ese y este de aquí si este valía dos mil este yo creo que vale dos mil también lo vamos a poner para saber mil novecientos me lo aceptarán no lo sé vamos a probar y este está por mil novecientos y sigue viendo vendiéndose a precio más o menos natural este no este este la verdad es un desperdicio venderlo ahí vale nada y este está por cuatrocientos por ejemplo vamos a poner a vender los champiñones acá ojo que este no entendí muy bien estaba muy barato y y me lo compro más precio ojo que tengo cien mil de dinero ojo chicos ciento veinticuatro mil de dinero ese se vendió ya actualizamos el precio de eso estamos casi casi en el límite ojito que tenemos ciento treinta y tres mil de dinero voy a poder hacer todas las mejoras de la espada y todas las mejoras que tengo pendiente de la tienda prácticamente bueno que igual después pedían muchísimo dinero pero fíjense ciento cuarenta y un mil de dinero yo doscientos cincuenta mil me pedía la siguiente espada y encontrar que era mucho ojo que esto aquí está carísimo así que lo vamos a bajar incluso más ya tengo dinero infinito así que te lo vendo por doscientos cincuenta llévatelo ya no me no me preocupa ojo que se seguía caro pero se lo llevaron igual y ese si me lo aceptaron por ese precio ciento cincuenta mil de dinero y me quedan ahí casi veinte mil de dinero con los cincuenta por ciento adicional ahí se lo llevo como una ganga se liberaron todo lo que estaba en oferta y me quedan solo dos ítems yo creo que llego a los ciento setenta mil fácil si llego sobra con este solamente voy a llegar a los ciento setenta mil vale y esos dos mil de ahí vamos a ver si se vende porque porque ya está ahí pero justo se acabó el tiempo de la tienda si se vendió a ver y me va a dar tres mil de dinero por ahí bueno se cerró solo la tienda no necesito cerrarla yo se acabó el tiempo y muchísimo muchísimo dinero chicos muchísimo muchísimo cuando digo muchísimo es muchísimo dinero vamos a venir primero a encartar la espadita que ya con una espada encartada más fuerte obviamente va a ser más fácil pasar todo tengo para comprar pociones de las súper mejoradas sí quiero mejorarla y puedo mejorarla una vez más todavía y hasta ahí no más se puede mejorar ya no puedo mejorar nada más algunas cosas que puedo mejorar por aquí y por allá pero fíjense que pego 230 ahora ya tengo todos los encantamientos tengo 100.000 de dinero todavía que vamos a obviamente comprar este aumenta la popularidad este ya lo compré este no lo puedo comprar porque es de noche vamos a las mejoras de la tienda 60.000 ojo que tampoco puedo comprarte estas cosas vamos a comprar la camita vamos a comprar el cofre mediano y vamos a comprar la mejor de la tienda y me voy a quedar con 11.000 de oro por si acaso tengo que devolver por si acaso me va muy bien en la tercera zona y puedo pasarlo sin problemas ahí tenemos una todavía mejor tienda manitas eso ha sido duro aún no confías en mí recuerda es mucho más grande por dentro veamos cómo está por dentro ojo que no tengo tanto espacio no tengo tanto espacio como me gustaría ojo que se protege contra los ladrones y hace que se vendan a un precio mayor al parecer o es lo que estoy entendiendo esto es objeto de acá pero bueno no tengo nada que vender así que nos vamos directamente a por el voz vemos si nos ojo salieron ahí algunas cositas pero vamos a dejar un poquito de suspenso para el siguiente capítulo que no lo voy a grabar ahora obviamente ya dos capítulos ojo casi lambarro casi lambarro recuerden que teníamos el portal hecho ojo ese viejito está aquí a ver qué dice hablar dice de qué te gustaría hablar se cierran las mazmorras xenón las tierras cercanas mamá papá ah estos son lo que ya habíamos hablado antes después lo voy a revisar para confirmar si es eso si no se lo voy a mostrar en el siguiente capítulo porque ya llevamos 50 minutazos de video chicos 50 minutazos dos capítulos de una hora cada uno eso es bastante eso es bastante mamorra forestal cierto venimos con una espada súper mejorada que fíjense 460 años vamos a esquivar un poquito voy a atacar mucho rato por favor dejame pegarte bien perfecto chicos se murió más o menos fácil no me dio ninguno de los ítems que necesito para seguir mejorando y ojo que esto se resetea si que se resetea ojito que quizás me convenga ah pero es que no se podía volver más de una vez o si si de hecho si se puede la vez anterior entonces no podía porque no tenía oro ya si o sea se resetean los enemigos y no se resetean las recompensas sospechoso vamos para abajo no más sigamos avanzando en la mazmorra tercer nivel que ojo que no sé si es subir o bajar parece que es subir mazmorra forestal 3 primera vez que llegamos aquí tenemos una espada bien mejorada pero aún así me cuesta matar un poquito a los enemigos por suerte tengo estas coberturas y puedo pasar más o menos fácil ojo un cofrecito de oro un logro matar mil enemigos en la mazmorra forestal perfecto y vamos a avanzar rápido recuerden que está el enemigo verde que me va a dar problemas tenemos el que copia apuntes botánicos así que este lo vamos a dejar aquí junto con este que me va a copiar cuatro al menos de esos apuntes botánicos vamos a quitarle la maldición a este de acá para ver si lo mandamos a casa o no si podría mandarlo para la casa la verdad pero vamos a dejar vamos a guardarlo aquí vamos a dejarlo stand by quizás aquí también pueda sacar algo adicional a ver tú que haces ojo que me quemaron me dieron bastante ítem esta vez ese tirar chorrito que lo podemos esquivar perfecto más ítems creo que vamos a mandar a la casa estos ítems esto de aquí ¿cuánto vale? vale 100 o sea te vendo aquí eso es lámina de acero del desierto esto puede ser caro es muy barato también arena dinámica es muy barato también tela de no sé qué también es muy barato o sea todo lo que me dieron es súper barato es súper súper barato ojo que la embarré mandé a la casa y no sé qué mandé ya sigamos avanzando la verdad una destrucción ojo 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 espérense 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 de verdad espérense pegan muchísimo esos esos enemigos que tiran aire pegan pero muchísimo muchísimo o sea casi me matan usé tres pociones aquí y todo porque me pegué con el con el pegamento del suelo ojo que aquí hay una habitación secreta quizás sea cofrecito y todo maravilloso no no es cofrecito pero si nos dieron un ítem de los que necesitamos nos dieron un ítem de los que necesitamos vamos a vender estas basuras esta de aquí también era basura si no me equivoco y esto también y esto también todo eso pura basura puras cosas demasiado baratas y me llevaré este me lo llevo sí o sí o sea lo dejo ahí arriba sí o sí esto de acá también lo vamos a dejar por acá y vamos a copiar ahí puedo quitar una maldición vamos a esperar para lo demás vamos a esperar para lo demás y esto de acá también era muy caro así que lo vamos a cambiar por los cristales de poder sí polvo inflamable también era muy barato me llegan a dar rabia los vendo o sea vengo por acá a la tercera quizás me servían para mejorar algo así que quizás la embarré es muy feo pero la verdad me decepcionaron tanto eran muy baratos supuestamente si son de las siguientes mazmorras porque son carísimos o sea la diferencia entre la mazmorra golem y esta mazmorra de acá era muchísima vamos a ver si contamos a ese rápido perfecto y seguimos avanzando me quedan solo dos pociones una habitación de lore un descubrimiento reciente ha cambiado la regla del juego estos amuletos han sido a ese ya lo habíamos leído yo también pensé que iba a ser nuevo y bueno 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 me toca avanzar hacia la derecha recuerden que habíamos dicho que en la tercera mazmorra seguramente siempre había una habitación de cofre parece que no era nada tan así bien matamos necesitamos matar este también no ojo no sé ahí que pasó debieron haberme pegado según yo pero parece que estos enemigos no hacen daño por contacto sino que hacen daño ay ese veneno ese veneno ese veneno mira que estoy atento a todos los enemigos algunos esquives bastante buenos y el veneno me está pegando venenito venenón eh tengo algo para mandar para casa no no tengo nada para mandar para casa tengo algunos objetos otra que me copia este de aquí vamos a poner que me copia este vamos a vamos a quitarle la maldición a uno si vamos a quitarle la maldición a este de hecho ahí porque lo puedo juntar con este y este lo puedo juntar con este de acá arriba esto de aquí también lo puedo juntar y tampoco copiar con ese así que ojito que puedo copiar ahí ojo que me voy a llevar una cantidad de dinero ingente y tengo otro ahí para copiar también quizás sea buena idea irme para casa ahora dejar todos esos ítems y volver fíjense que creo que está siendo muy muy buena idea ojo ojo no puedo salir no puedo salir no tengo más pociones tranquilo tranquilo tranquilidad y concentración ojo que hay un enemigo de los difíciles pero necesito matar a este desgraciado primero que el que más pega ya bien 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 si hubiera habido Mimic aquí hubiera probablemente muerto así que antes de avanzar a la siguiente habitación voy a volver porque no quiero morir nuevamente ojo que podemos mandar a casa podemos mandar a casa por ejemplo estos que son carísimos esto de aquí ponerlos acá arriba mandar a casa uno más podemos quitar maldiciones maldiciones no tenemos nada para quitar maldiciones vamos a mandar para la casa este copiamos este acá este por acá maldición no ah si queremos quitar esa maldición y queremos mandar para la casa este de acá estos unos los vamos a reagrupar estos dos para acá esto para acá y un quita maldiciones más que vamos a guardar y ahora ya no se sirve para la casa porque 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 ya mandé para la casa todo lo caro casi no vamos a ir para la casa chicos vamos a ir para la casa vamos a asegurar es mucho dinero aquí lo que tengo así que vamos a crear el portal nos vamos para la casa y volvemos y volvemos en total podemos volver aquí mismo así que no es problema eso fíjense como vamos a copiar hay algunas cosillas perfecto ahí abajo también se va a copiar perfecto maravilloso muy muy suculenta este viaje y ahora vamos a ir a jugar hasta que muramos porque ya no tengo dinero suficiente y no quiero abrir un día más la tienda porque se va a hacer un video eterno ya llevamos casi una hora de juego así que ojo que a lo mejor podemos hacer alguna pieza de armadura si podemos hacer una pieza de armadura chicos al menos una y que vamos a hacer el pecho obviamente que es lo que mata defensa después si vamos a hacer el pecho queda 60 no tiene solo suficiente no vamos a hacer el pecho lo siento lo lamento en este video al menos no y el próximo vamos a vender a muy buen precio las cosas vamos a guardar los cristales de poder los limos vamos a guardar las cosas con estrellita y de hecho las cosas con estrellita las voy a empezar a guardar en otro lado en este último acá abajo ¿por qué? porque los de arriba son los que primero se llenan entonces en este de acá abajo vamos a guardar todo lo que tenga estrellita y los de arriba que son los que yo envío los vamos a empezar a guardar para diferenciarlos un poco aquí vamos a guardar todo esto que aquí estoy calculando a ojo y yo creo que tengo más de 5K ahí si chicos más de 5K ahí así que nos vamos tenemos 100 de escudo ahora así que maravilloso otra vez no guardé la lanza otro fail espero que no me den arma porque si no me va a doler ese espacio que tengo ahí sin gastar y tenemos la ventaja ahora de que vamos a ver el mapa vamos a ver el mapa chicos y estábamos bien encaminados me llegó un mensaje que no sé lo que dice yo creo que voy a ir directamente por el jefe ojo que no estaba nada el jefe no sé qué pasó aquí pero ah lo que pasa es que aquí está el jefe final entonces no no me conviene ir por el jefe me conviene esperar un poquito hacer un cofre más quizás ojo no me quito nada porque tenemos cura también entonces vamos a bajar vamos a ir a ver los cuatro cofres de oro este de aquí obviamente está abierto vamos a ir a ver el de abajo que también está abierto vamos a matar obviamente primero al difícil ojo que ahí perdí varios ítems ay desgraciado bueno me quito escudo solamente no no es un gran peligro recuerden que ese cofre ya está abierto así que no me va a dar nada así que por ahí un poquito de mala suerte no se muere recogemos los ítems al menos de los enemigos y este no tiene nada seguramente nada pero me queda llevo un 50 25% se ha quedado si tenía dos cofres abiertos ya al menos este de aquí necesito ir a matarlo sí o sí ya saben ya ese es mi némesis me quita muchísima vida y no estoy para que me quiten vida ahora este cofre de aquí sí lo voy a poder abrir y sí debería tener en teoría las cosas en teoría no sé si las mantenga o ya porque me fui ya simplemente no deja nada sí sí las tienes chicos sí las tienes tengo casita casita tengo copa que vamos a mandar directamente para casa y tengo muchas casas aquí que vamos a guardar mientras tanto para ver qué mandamos después porque me queda el de la izquierda el cofre de la izquierda no creo que ese cofre también está abierto ojo que no hice pociones es que soy tonto y de hecho está aquí si la teníamos vista ya pero gracias a un poquito de suerte es una habitación relativamente fácil porque tengo mucho espacio para cubrirme bien si ya la teníamos abierta porque estaba desde la izquierda que no pienso ir porque las cosas que dan son prácticamente inútiles la habitación secreta no me acuerdo que daba pero está relativamente lejos así que vamos a ir por el jefe chicos vamos a mandar para la casa todo lo que podamos y vamos a ir por el jefe y a ver si logramos pasar 75% saqueo y ahora dice 100% saqueo así aunque no tenía nada había que abrirlo para que diga 100% saqueo lo vamos a curar no tenemos el escudo pero vamos a ver qué jefe es qué narices es esta gente ni tan siquiera con nuestro conocimiento sabemos quiénes son debemos centrarnos en acabar el serum lf1 nuestro mundo depende de ello que será un lf1 no tengo idea vamos a mandar esto para la casa vamos a mandar esto para la casa y vamos a mandar estos para la casa y este lo dejo acá arriba porque se que es más o menos carito este también este también y esas tres basuras se pueden morir si es que me matan vamos a por el jefe chicos una hora cuatro minutos ya llevamos dos horas de juego porque el anterior capítulo lo grabé seguido y también era este mismo así que vamos para allá y veamos qué jefe nos toca esto son coberturas quizás no debería una plantita obviamente una una mazmorra ojo no es nada una plantita parece es una plantota me pregunto si es inmó no es móvil es móvil está claro que se va a mover sí unos primeros segundos para ver qué hace tira unas semillas ojo que tira ya 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 ah pero por qué atacó si no atacó la de la derecha ojo no este no lo vamos a poder matar chicos este no lo vamos a poder matar quizás sí si hubiera traído pociones yo creo que sí porque tampoco está tan tan difícil no pega por contacto me atrevería a decir que el ataque más difícil es el que tira los látigos en el suelo ese mismo ahí hay que correr nomás por lo visto ojo 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 me pego un pequeño lagazo si no enfocan no disparan creo necesito matar esto ¿qué me mató? ah tiró las lanzas para abajo y con eso me mató bueno perdí tres ítems ahí que no servían de mucho necesito mejorar la armadura un poquito pero con pociones lo mataba con pociones yo creo que lo mató así que no debiera ser tan complicado con pociones la armadura que puedo hacer ahora después de las ventas que voy a hacer deberíamos poder matarlo deberíamos poder matarlo más o menos tranquilo por suerte me han de tomar a la casa así que tengo todo aquí y la verdad no sé si deba aprovechar de hacer la venta en este capítulo para que lo vean porque para que vean la armadura nueva no dejarlos con el hype yo creo que sí que vamos a vender todas estas cositas a pesar de que porque se sacan más o menos fáciles esas vamos a vender todo esto de aquí se los voy a mostrar y voy a hacer la armadura para que no se quede ahí con las ganas de ver la armadura vamos a aprovechar no de hecho vamos a poner ojo puedo poner a la venta algunos objetos como por ejemplo la lámina de acero del desierto que sé que vale que sé que vale al menos ojo que también vale caro no es tan tan barata pero creo que la lámina de acero del desierto la vamos a guardar la vamos a guardar porque es un ítem ya de la siguiente mazmorra y no sé si me va a servir y aquí vamos a poner cosas que son carísimas como por ejemplo esta que sé que vale 1900 y supongo yo que por estar aquí podré venderla a unos 2200 no sé imagino yo que sí y después esto de aquí que estará 2000 los vamos a poner a unos 2200 también simplemente para mirar ¡Ah! fíjense y puedo poner más cosillas o sea 20% aquí después tengo 20% aquí después tengo Dios mío quizás un cliente más ahí tengo el 50% y un cliente más allá ahí tengo más espacio para poder poner decoraciones y vamos a poner a la venta chicos pero cari miren 1500 ojo 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 que quizás me convenga quitar esto de acá y aprovechar que este que está a precio alto ponerlo por ejemplo por unos 2500 me lo aguantarán no lo sé estoy probando ahí vamos a poner 10 de estos 5 de estos 5 de estos y 10 de estos este lo vamos a guardar también para ponerlos también en la vitrina por si acaso esto también ese no ya 430 se vende bien vamos a ponerlo por 432 este por 2000 se vende bien lo vamos a poner por 2000 para probar por 400 se vende bien 410 para probar 430 se vende bien 450 para probar fíjense ahí ya tengo 10.000 14.000 16.000 17.000 21.000 21.000 aproximadamente solo en ese cuadrito en esos 4 cuadritos y más el 50% serían 30.000 ahí solo en esa sección ay cuánto dinero vamos a hacer aquí vamos a poner a la venta estos cachivaches este por 2000 se vende bien así que 2100 1100 se vende bien así que 1200 este no tiene precio todavía y está cerca de los 100 vamos a ponerlo por 150 por poner algo y este por 100 se vende bien vamos a ponerlo por 110 y vamos a ir a dormir para poder abrir la tienda y ya en el siguiente capítulo imagino yo que vamos a poder pasar la mazmorra forestal completamente porque voy a preocuparme de devolverme justo antes del jefe y tener el escudo y comprar pociones de la de 200 cosa de asegurarme para matarlo porque ya mejoras de espada no tengo que hacer no necesito gastar el dinero nada más quizás en la armadura sí pero tengo solamente disponibilidad para hacer una armadura nada más recuerden que no tengo delita en que están pidiendo fíjense que fíjense que me lo compraron a un precio alto me dio 20.000 vamos a poner este que está a precio alto por 2.300 2.500 a ver si me lo aguantan igual que el otro ojo un ladrón ladrona en este caso una pequeña ladrona que me va a molestar espero que se vaya arriba a los ítems que están protegidos me encantaría la verdad y esto vamos a pelear y recuperamos unas semillas que la verdad debería haberla dejado que se las robara o no me robó nada las semillas no sé que me robó la verdad ojo que esto está caro por 150 así que lo vamos a tener que poner por 130 ahí están las semillas no, no era nada eso es lo que se está rodando ojo 12.500 y se lo lleva como si fuera barato ojo ojo que se llevaron las dos cosas 21.250 o sea 21.500 creo 21.250 ojo pero espérate espérate que entonces empiezo a vender todas las cosas acá 2.500 2.800 para probarlo para probarlo y esto no este es de los baratos así que este 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 por probar chicos por probar es a 600 se vende ya si vamos a dejarlo a 600 2100 se vendió bien así que 2140 2300 se vendió un poquito caro vamos a dejarlo 2300 igual que quizás debería dejarlo para el vidrio ese quizás debiera dejarlo para el vidrio este este por 400 está bien así que 440 este por 432 vamos a ponerlo por 437 ya vamos subiendo un poquito oh hay un viejito 5 pajas en 3 días o sea como te los pico viejito me da 10.000 monedas pero la verdad las pajas necesito así que no brote de árbol espada queda 3 días podrías traerme 10 notas si yo creo que si esa no la estoy ocupando así que puedo 130 este por 1900 no por 2000 dijimos y este por ya por 400 por dejarlo veamos veamos se está vendiendo ese bien a bien precio se actualizó un poquito más el precio y ya no me quedan cosas para vender me queda solo este que lo quiero vender por los de arriba que me dan mucho más dinero por ellos ojo se está vendiendo todo por un buen precio quiere que lo baje de precio a ver quiere que lo baje de precio entonces voy a tener que venderlo por 80 por favor vayan a ver los que están en vidrilecito ojo que se lo llevo caro por 2000 así que ahí tenemos una actualización vayan a ver los vidrilecitos por favor vidrilecitos parece que no se van a vender más se vende uno solo por cada vidrio por cada venta quizás estoy suponiendo pero ya no tengo nada más a la venta es lo único que queda y nadie lo está mirando y se están yendo los clientes ay si 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 a ver no está caro pero me lo compro igualmente a 3000 de oro cada uno que pasa si lo pongo por 2700 es este por ejemplo oh 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 160 mil chicos este está muy caro este está muy caro por 3000 lo vamos a dejar por 2700 ahora a ver si se lo compran ese fíjense bien precio justo no bad chicos no 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 13000 de dinero más y ojo ese ese bien vendimos todo absolutamente todo voy a llevar pociones de las de 200 chicos estamos haciendo poco dinero una hora y cuarto de video si lo lamento 190 mil de dinero que barbaridad vamos a venir obviamente aquí a hablar con Andrey que nos va a permitir tengo para crear uno y dijimos que vamos a crear el pecho ¿por qué? porque eso queda más defensa perfecto lo quitamos de la lista de favoritos y le agregamos el siguiente y ahora tengo que mejorarlo con los encantamientos vamos a los encantamientos 32000 me da mi T defensa adicional maravilloso y nada más y nada más de aquí pero si puedo hacer pociones hago las de 200 cuestan 7600 cada una igual duele duele bastante tengo que admitirlo no yo creo que voy a hacer de estas vamos a hacer vamos a hacer 5 o puedo hacer más de 5 puedo hacer por ejemplo 10 y llevar 10 hasta aquí no ese es el problema que me va a estar gastando un espacio pero creo que está bien hecho ahí tenemos 50 defensa ahora hay las pociones que dan esas para el suelo ¿qué más tipo de pociones? vamos a aprovechar de verlo disculpen por el video tan largo dice restaura tu salud completamente una poción vital para las mazmorras más difíciles restaura tu salud completamente las luciérnagas guiarán al usuario de esta poción hacia el siguiente piso ya debe ser como para el mapa vale nada en todo caso revela el mapa de las mazmorras golem tras usarlo ah, estas son para la mazmorra golem esta es para la mazmorra forestal esta me revela el mapa un poquito más caro que podría llevar una podría llevar una, sí y estas son para las siguientes mazmorras y no hay ninguna así como para el veneno pensé que iban a haber para el veneno pero no ¿y por qué no sale con signo interrogación? ah, claro porque tengo estas estas de acá ahora sí ya no me sale con signo en el terrazo bueno, vamos con 10 pociones vamos a ver qué dice aquí la villa quiero contratar a esa persona pero no puedo todavía y la tienda aumenta la popularidad de renoma o sea que tengo que contratar a esa para poder traer la siguiente parte de la tienda y ojo que podemos comprar estas mejoras ah, tengo un 20% también de acá ahora sería un 40% que sí vale la pena todo el rato o sea, esta sí la voy a hacer sí o sí tengo el máximo de eso no sé si se puede hacer más abajo espacio extra y lo demás no lo quiero vamos a poner este por poner algo porque la verdad no era necesario y ya voy a ir a la mazmorra ojo que ¿por qué me sale? no tengo nada de los ítems que pide ah, claro porque tendría que estar revisando estas cosas ya bueno chicos lo vamos a dejar por acá vamos a dormir no, no vamos a dormir de hecho no sé cómo puedo guardar guardar y salir salir al escritorio no, porque eso dice todos los progresos se perderán necesito guardar así que vamos a dormir guardo y aprovechando que todavía no me molestará y todavía no llega mi señora porque está con sus familiares voy a grabar un nuevo capítulo de corrido espero que esta vez sea un poquito más suave un poquito más tranquilo y termine antes así que de hecho no voy a dormir voy a grabar directamente bueno chicos una hora de este capítulo espero que les haya gustado un poquito largo perdónenme voy a intentar que sea el siguiente de 30 minutitos nomás aunque déjenme en los comentarios si les gustan videos largos o no pero quiero terminar este juego para poder jugar otros juegos también bueno chicos espero que les haya gustado y estamos viéndonos en el siguiente capítulo recuerden dejar el me gusta comenten y compartan el video denle like también por favor denle like me gusta y nos estamos viendo en el siguiente capítulo hasta otra vamos a quitar aquí y poner pausa acá y acá hasta otra y recuerden sigan jugando que el vicio es fuerte adiós i y 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 Gracias por ver el video.